Como siempre, preparando la final, como hacemos con cada partido, con la importancia que tiene, obviamente, por ser una final. Y sí, fue una Copa del Rey donde tuvimos grandes partidos, grandes enfrentamientos, y hay que darle la importancia que tiene de jugar otra final y poder ganar un título más. Es una final, es un título y tenemos la posibilidad de poder hacer un doblete, de terminar bien dentro de lo que cabe el año y pensar que hay que ganar como todas las finales que jugamos. Esa es la idea, de ir a buscar el título. La verdad que ni pienso en lo personal, simplemente en intentar, como dije antes también, de ganar esta final y terminar el año bien con otro título. Bueno, creo que todos somos conscientes de eso, de que es una final, es un título más, y obviamente no ganar en esta final sería muchísimo peor de lo que estamos ahora. Como dije antes, tenemos que terminar bien, festejando un título más si se puede, y pensar en eso. Dejar a un lado lo que vivimos, intentar de cualquier manera buscar la solución de superarlo para estar con la cabeza metida en la final e intentar ganarlo. Gracias. 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 Gracias.